¡Ale el orto! ¡Ale el orto! ¡Ale el orto! ¡Ey, cabrones! ¡No digan lo de entregar el orto ni nada de esa mamá delante del niño! Que ahora el niño lo repite. ¡Oiga, señora! ¡Usted! ¡Nana de verga! ¡Deje de estar diciendo esa cosa delante del pequeño! ¡Papá, yo no quiero entregarle al orto! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡No puedo! ¡No puedo ahorita! ¡Ahorita hay que trabajar! ¡Llegando a la noche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Niño, no, no, no. Pequeño, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡En la casa, Animo! ¡En la casa! ¡En la casa, Animo, por favor!